Gracias Giselle, como tú dices, ahora sí nos vemos hasta el próximo año. Bueno, pues el inicio de este 2022 presenta dos enormes retos para los altillenses. Una, maltrecha economía que obliga al ahorro y al cuidado de los gastos. Esto pues se lo venimos anunciando desde hace bastantito tiempo. Y el acecho de la cepa Omicron del coronavirus, que todavía bien a bien, pues no la conocemos totalmente. ¡Suscríbete! Llegue a Coahuila y ya se están preparando para ello. Incluso evalúan el tema de la reconversión hospitalaria para en caso de ser necesario. Omicron ha sorprendido por su capacidad infectante o su capacidad de transmisión. De tal manera que en otros países de ser Delta la predominante y de pensar que nos íbamos a quedar con Delta, pues Omicron nos ha sorprendido porque se ha demostrado que su transmisibilidad se duplica cada tercer día. De tal manera que va a empezar primero pues en los estados de, pudiéramos decir, las regiones metropolitanas como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y después se va a ir difundiendo en los siguientes estados. La especialista señala que los síntomas provocados por Omicron no son más graves, pero esta cepa sí es más transmisible y ello representa un riesgo mayor para quienes no han sido vacunados o no se han aplicado el refuerzo. Así como para las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, pues tienen hasta cuatro veces más probabilidades de infectarse o reinfectarse, incrementando la posibilidad de cuadros más severos. La infectóloga señala que ello obliga a que la gente mantenga los cuidados necesarios para evitar contagios, ya que estos se dan principalmente en el seno familiar. Estas son épocas muy familiares. ¿Y con quiénes nos cuidamos menos? Con la familia. ¿Con quiénes deberíamos cuidarnos más? Pues con nuestra familia. Dijo que se ve muy difícil que se dé marcha atrás a la reactivación y se regrese a los cierres. Sin embargo, reconoció que dentro de los subcomités ya se evalúa la posibilidad de reconversión de hospitales para estar prevenidos por la nueva ola que se espera en las próximas semanas. Todo esto ya se está replanteando en los subcomités porque, ahora sí como dicen, si ves las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Si países tan importantes de primer mundo han tenido saturación de hospitales, nosotros podemos estar expuestos a esa posibilidad. Entonces, sí se han tenido reuniones, se ha pasado la información de Ómicron, de las medidas que deben de mantenerse de manera muy importante, y también la posibilidad de que puede haber saturación de hospitales y que tenemos que tener todo listo por en caso de reconversión hospitalaria. Es verdad.